Bienvenidos y al día de hoy vamos a ver por qué tus peces mueren. Los instrumentos con los que limpias el acuario, las esponjas o algo así, las utilizas en otra cosa, le pones jabón o no sé, una esponja vieja que ya tengas y la utilizas para tu acuario. A pesar de que la hayas lavado, puede ser que tenga todavía algunos químicos y todo eso afecta a tu acuario, sobre todo si es grasa, jabones. Otra es que cuando traes a tu pececito nuevo, lo echas de inmediato a tu pecera y no dejas que se aclimate. Acuérdate que cuando está en tu bolsita, lo debes de dejar ahí unos 15 minutos, un ratito, déjenlo un rato. Tampoco lo vayan a dejar ahí todo un día, es simplemente para que se vaya aclimatando. Muchos recomiendan que abras tu bolsa después de que ya pasó este tiempo y empieces a agregar agua de tu acuario a la bolsita para que se vaya incluso aclimatando mejor. Esto depende de cada quien. Otros también hay mucha recomendación en esto de que saques a tu pez de la bolsita y lo introduzcas al acuario, pero no agregues el agua del otro acuario de donde viene tu pececito que acabas de traer a tu acuario, ya que puede ser que esto afecte a tus peces. ¡Ay! Se me anda cayendo, se me anda muriendo. Entonces hasta aquí el video. Ya sabes, si tienes esponjas o cosas con las que limpies tu acuario, que sea exactamente nuevo y que sea para tu acuario. No lo vayas a utilizar antes o después para otra cosa. Todo para tu acuario, ¿ok? ¡Ay! Nuevo, limpio, todo bien. Para en el caso de tus peces, ya sabes, déjalos en su bolsita, que descanse en un momento y se recomienda que se lo saques el pez y lo eches a tu pecera. No le eches el agua de tu bolsita. Esto depende de cada quien, pero pues esa es una buena recomendación. Otra, priorifica. Recuerda que cuando lo compres no venga enfermo. Puntitos blancos, agallas rojas, algún como gusanito que se le vea ahí. No es tan recomendado ya que, porque puede ser que enferme a tus otros peces, que le pegue los parásitos. Sobre todo el puntito blanco, el itch, es muy contagioso en los peces y puede hacer que tu pez o tus peces mueran, ¿no? Las temperaturas también es muy importante checar tu temperatura porque puede ser que, no lo sé, tengas a tu pez que es de agua fría y le pongas calentador. Bueno, entonces eso puede afectarle a tu pez o viceversa, que tu pez requiera cierta temperatura y no tienes el calentador. Eso, amigo mío, puede afectar también a tu pez. Entonces, siempre ya sabes, investiga y checa en nuestros videos a ver si ya hemos hablado sobre ese pececito. Bye, amigos. Pero no nos vamos a ir sin antes decir la frase del día. Que nadie te haga dudar de lo increíble que eres. Bueno, ahora creo que voy a grabar así mis videos, amigos. No estoy muy segura porque, bueno, a lo mejor estoy segura. Es que casi no se ven mis videos. Tengo que hacer YouTube Shorts, amigos, así que véanos. Ah, por cierto, voy a estar subiendo constantemente espacios chistosos o graciosos o informativos de mis anteriores videos a YouTube Shorts, así que véanlos, por favor, porque pues necesito alcanzar muchas, muchas, muchas visualizaciones. Tengo como, no sé, tengo muy poquitas, literalmente, muy poquitas y me faltan mucho. Entonces, amigos, los dejo en sus manos. ¡Los quiero! ¡Bye!